Escándalo de Hande Ersel y su exnovio, Amistad Rota Según los fanáticos que apostaban a que sucediera en algún momento Sin embargo, no todas las estrellas de la ficción turca atraviesan un dulce momento como los protagonistas Según la información que han reseñado varios medios turcos, Pigeonal, quien interpreta a Selene, habría terminado su relación de más de seis años con el actor Aras Bulutin-Emily La actriz de Love is in the Air siempre ha mantenido fuera de foco su vida personal, así como su relación En tantos años, la pareja pocas veces daba declaraciones sobre el otro, aunque siempre asistían juntos a los eventos En alguna ocasión, ella expresó cómo iba su relación con el protagonista de Ayserde Aras trabaja muy duro, así que no podemos vernos Pero nuestra relación va bien Todo indica que a pesar de que las declaraciones en ese momento, tal como afirmaron en las publicaciones de Turquía Existían problemas en el paraíso, aparentemente Pigeonal ya no estaría ligada sentimentalmente a Aras Bulutin-Emily Por una deslealtad de parte de él Si bien la villana de Love is in the Air pasó una cortas vacaciones de verano junto a su novio Este se trasladó a otra localidad, donde podría haber pasado algunos días con la también actriz Damla Somed Con quien comparte protagonismo en una producción Más allá de lo que se especula en los medios, Aras se pronunció a través de su representante sobre esta información que circula Las acusaciones que se han vertido sobre el actor acerca de una posible infidelidad son infundadas Zanjando por completo que haya sido desleal con Bigeonal Si bien no hay claridad sobre si siguen o no Quien da vida a Selin en Love is in the Air No atraviesa su mejor momento Hace tres meses perdió a su padre y ahora también parece que le partieron el corazón Hace tres meses perdió a su madre y ahora también parece que no Hurricane Hay tres meses perdió a su padre y ahora también parece que se está listo El son覺得 y luego se han vertido sobre el actor del actor También traeeron Justo Gracias Bordini Cha ab savior cosmos